Tú me encantas, más que el chocolate, has pasado, todo está normal, pero contigo está normal, yeah. Sin ti me siento mal, me encanta como el coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas, that's right. Tú me encantas, más que el desayuno en la cama, tu cara de santa, cualquier loco sana, yo fuiste a dormir sin pijama, no tienes meditando y no eres dala y la marea, sabes de cómo convertirme, al party le llamo a inconvertible, si quieres perra solo dime, y haré que nuestros pasos rimen. Usted, hasta en inglés pregunto, quería saber quién era yo, algo no te vemos, vámonos pa' que así resolvemos. Usted, hasta en inglés pregunto, quería saber quién era yo, algo no te vemos, vámonos pa' que así resolvemos. Tú me encantas, más que el chocolate, has pasado, todo está normal, pero contigo está normal, sin ti me siento mal. Me encantas, como el coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas, yo te tengo ganas. Chau, 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 chau I'm the king of the flow, de Colombia está a boom boom Yo no estoy tan flaco, yo estoy flow bro J Balvin en el remix, vamos estando flow Ya la vi por ahí boom boom, medio toda la burbuja y boom boom Estoy rompiendo el party, bájame el pitch Bájame el pitch, tú me encantas más que el chocolate Estás basada, todo está normal, pero contigo está normal Sin ti me siento mal Me encantas, como el copi por la mañana Sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas Soy, y, soy, el man que te vuelve loca Se fue ese bon que te baja la nota, probé te nota Uno, dos, diez, diez, el man que te vuelve loca A ese bon que te baja la nota, probé te nota Tú y yo en campo, mordiendo el lugar, yo soy pa' mí, ay pa' ti insights amigual minds Latino girl Sky rompiendo con el J Air Exclusive Jeje Gracias por ver el video.